En la sesión del día de hoy vamos a estar haciendo estudios de funciones lineales usando hoja de cálculo. En el primer planteamiento de hoy vamos a trabajar con esta recta, esta función lineal, para la cual vamos a ver rectas de pendiente positiva o M mayor que 0. Ves que ya hemos armado la tabla y vamos a dejar fijo el valor de B. B va a ser igual a 1 y estamos trabajando con nuestra secuencia f de x igual a mx más B o lo que es lo mismo y igual a mx más B. En este caso ya colocamos dos valores nada más porque es una función lineal, es decir, solo colocamos dos puntos y lo que vamos a hacer es, para cada una de estas pendientes que están aquí arriba, hacer la ecuación correspondiente. Es decir, vamos a introducir en nuestra celda que ella es igual a 0.2. Gracias por ver el video.